Hola, ¿qué tal? Hoy vengo con el nuevo lanzamiento de Shiseido, que es Ginza, que es un lanzamiento de este año 2021, de hace muy pocos meses. Tengo que decir que yo no he visto ninguna review de este perfume, no lo he olido, no lo he probado, y porque quiero que sea absolutamente sorpresa, lo probaré una semana y diré lo que me parece después de analizarlo. Yo no tengo ningún perfume de esta casa, realmente ninguno me ha llamado la atención especialmente, pero como este es un perfume nuevo, de una casa que aún así es una marca bastante destacada en el mercado, he querido comprarlo y tengo bastante curiosidad. Es como... lo veo a primera impresión bastante juvenil, en el sentido que es como dulce, pero dulce un poco piruleta, ¿no? Es un dulce así... como de chuche. Esa es la sensación que me da ahora. Es un olor que me gusta, es rico, pero es bastante juvenil. No sé si va mucho conmigo este. Bueno, mira, después de este ratito, ese impacto inicial como a piruleta que decía, se ha quedado un poquillo, o sea, se sigue notando así, en mi opinión, pero ya le veo un poco así como el... así un poco más olor a flores mezclado con este olor a piruleta, pero bueno, sigue teniéndolo, en mi opinión, claramente. Lo voy a estar probando estos días y seguiré el vídeo la semana que viene o en unos 4 o 5 días más. Bueno, he estado probando este perfume 5 días, lo he probado en mí y también lo he estado probando en mi hija para poder así saber mejor cómo es. Y es una fragancia que me intrigaba especialmente porque no es una variación de una fragancia que ya haya hecho Shiseido, sino que es una fragancia totalmente nueva. Yo siempre tengo la esperanza de encontrar algo realmente novedoso, algo espectacular. Es lo que siempre busco. Voy a hablaros de su desempeño, de sus posibles usos y de si finalmente encuentro que es tan buena como para utilizarla. En la primera impresión a mí me pareció que olía un poco a piruleta. O sea, para mí es un olor tirando mucho más a lo frutal que a lo floral. O sea, imaginad algo entre piruleta y chicle de sandía. O sea, sobre todo, nada más echártelo es como eso es lo que se siente, ¿no? Y además es bastante efervescente en la salida, así bien chispeante, incluso un poquito enérgico. Y bueno, pasados unos minutos se torna así súper jabonoso, como me huele muchísimo a jabón en pastillas. Pero no como a una pastilla de jabón rústico de estos para lavar, ¿no? Sino que estos jabones femeninos, rositas, redondos, de ese estilo de jabón. Entonces, bueno, frutita por un lado y sobre todo en la salida y jabón rosita de estos que os digo, es una mezcla de eso, ¿no? Es impresionante el olor a limpo que tiene para mí y creo que tiene una cualidad bien acentuada. Y es que es un aroma así delicado, que parece que se desvanecería en nada, pero resulta que se mantiene varias horas. O sea, se hace notar alrededor, tiene como una buena estela, ¿no? En mi experiencia. Mi marido, por ejemplo, estos días cuando me lo estaba poniendo, pasaba al lado mío y me decía ¡Uy, qué rico huele! No me ha dicho que le fascina ni nada, pero me decía todo el rato ¡Uy, qué rico! No es un aroma que pueda no gustar, tal cual es lo que yo pienso, ¿no? Aunque sí creo que le falta ser un poquito más sofisticado. O sea, para mí ha sido una fragancia que me gustó más al probarlo con los días que al principio. Aunque sigue sin ser un perfume que me parezca fascinante, ¿no? O sea, creo que hay perfumes con olor a limpio superiores a este en el sentido de que son como más sofisticados. O sea, de que están como más construidos, que tienen mezclas de almizcles, flores, huelen a limpio, ¿sabes? Pero no puedo negar que este sea un aroma con puro olor a limpio, olor a limpio extremo, muy sencillo. Y me parece que tiene su encanto. O sea, ese olor a frutita y jabón a mí me gustó. Es como oler a jabón varias horas sin que se vaya. 5 horas diría yo que dura fácilmente echándote unos 6 sprays. Entonces, bueno, yo me planteo ¿en qué situación lo usaría? Pues mira, probándolo estos días, yo cuando más lo he disfrutado, ha sido por las mañanas, al empezar el día, es como reconfortante, ¿no? Me echaba y es como así un poco energizante. Incluso he pensado que podría ser excelente para ir al gimnasio. O sea, para ducharte después del gimnasio, guardarte este perfume, puede ser una sensación súper energizante, muy limpia, pulcro. Así que eso es lo que he visto de Shiseido Jinza estos días que lo estaba probando. Espero que os haya quitado la duda, que os haya servido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.